Cuando yo era un adolescente Nadie me podía gobernar Siempre me ordenaban tantas cosas Yo quería ser mi voluntad Todo parecía un tormento Cuando me llamaban para hablar No quería oír ningún consejo Hasta que por fin oí tu voz Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives sin mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives sin mí Caminaré y venceré Antes de mi encuentro con Jesús No creía que fuera tan real Muchas veces se tocó mi puerta Pero no quería oír su voz Hasta que una vez desesperado Ya casi perdiendo la razón Me porté como un enamorado Y le dije con el corazón Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo No vivo yo Tú vives sin mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece 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 Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece Caminaré y venceré No vivo yo Tú vives sin mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives sin mí Caminaré y venceré Subtitulado por Jnkoil